...presencia y nada más y nada menos a su amor de Anita, mi carnal, el Dexter, ¿dónde está el Dexter? Le damos un saludo especial a mi carnal, ahorita nos vamos a checar un tema con mi carnal a dos voces para que eso salga de maravilla. Voy a dedicarles a ese tema, eso lo trajimos en Puebla, estoy completamente seguro, se lo conoce, es el número especial para un ser romántico, para un ser que está conquistando aquel amor que es el hecho imposible, pero fíjense de qué se trata ese tema para gozar, para los enamorados, para el amor o el desamor. ¡Escucha la grabación! ¡Vamos a ver! ¡Venga el sabor! ¡De Julio Zumbia! ¡Van a la banda de Atlacomulco! ¡Virgencita hermosa! ¡Virgencita de la Asunción! ¡Venicia en mi organización! ¡Vivgencita hermosa! 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 Los marraneros somos y moriremos, esqueletos seremos, pero mientras eso pase, están locos forever, siempre te apoyaremos. El capo, Don Guismicol y el cubano, el isla huaco, el famoso dinero, puro graquillas, el guisimo. Sonido chico, 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 sonido chico. Todos los niños saben, el Luis, el que me interesa mejor. Lágrimas de amor, lejos de una herida, profunda en mi corazón, y ahora mata mi amor. Agelitos Pux, brisalitos el sabor, el famoso covilocos, mi destructivo, puro corazón. Sonido chico, sonido chico. Sonido chico. Lágrimas de amor, te un poco en mis ojos, te un poco en mi vista, sufriendo por tu amor. Solo que ya recuerdo Cuidarte en mi mente Y esas convivencias No quiero ser brusas ni mucho menos Tequila Quiero un saludo Se toca vida Organización de los niños Santa María Y ten gente Para el sur Para el sur Con dinero de los sanguíos de guerra Sonido chido Vida noche Venga lágrimas y amor Como dice Siempre dignos y criticados Pero jamás igualados Todos los niños El poderoso Y Hazel y Jorge Su niña hermosa Emily Al gringo de los enamorados Viendo por tu amor Hasta la mesa del chazo Siempre con sonido chimpán Sonido chimpán Es el origen de la noche Venga lágrimas y amor Que me volverán Venga salimos El rey de la noche El rey de la noche Eso, eso El rey El rey de la noche Sonido de maestrador Vamos al acel Uli Vix DJ H.M. San Pedrito Ponla Zona Centro Demacia 5 Siembra con Lágrimas y amor Llegaron los niños Hermanos al areso La Contrepec Hasta con Volcan Rolas Y un dedruc Siempre con el chimpán Gracias Sonido chimpán El borrego Esas convivencias Les soniré los anitos de guerra El rey de la noche Te voy a soñar borrego Ese es el emigrador de borrego No venimos a la bendición de Dios, te apoyaremos Porque esa palabra es nuestro nombre, siempre lo reclamamos Nuestro nombre se escucha en cualquier cabina Un saludo con el procesador, los niños del caos, el inalcanzable, el Jorge Hasta la mesa del chosfo, siempre rifando con sonido chimpa Porque no hay nada que no sufra ni plazo, ni a veces seguimos siendo los mejores por experiencia Nosotros en nuestros saludos, siempre marcamos la diferencia Organización, chas, locos, excelencia, el bebé y el noviz El Islahuaco, el Govano, el famoso Lex El Leo, el barrio Meje, L, L, G Cuantos bien con los amores, quiero un saludo con el procesador, el Gijín Y todos los pequeños del Sante Angelitos Pum Que bonito tema, ya tenía que no nos orientamos No hay nada más de amor, que bonito tema Pide que repita Que la vida es bonita y es bonita Que la vida es bonita y 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 es bon